¡Ay, la tribuna de perros preciosos que tengo ahí! Esos son los reales perros preciosos. Bueno, empecemos este programa porque hoy, ya cuando creíamos saberlo todo y escuchado todo de Gracie Ortega, hoy fue a un programa de Panamericana donde ella sabe donde no la van a cuestionar, donde la van a secundar en sus ideas, donde van a ser suavecita con ellas y le creen sus lagrimones que ella suele verter cada vez que quiere hacerse la víctima y llamar la atención. Entre otras cosas, además de defender a su agresor, de justificarlo y de echarse la culpa a ella, porque ahora ella es la causante de que el hombre la empuje, de que el hombre le diga cosas, porque ella lo provoca. Típico discurso de mujer golpeada. Todos aquellos psicólogos que estudian la violencia contra las mujeres lo saben. Todas aquellas mujeres que viven permanentemente bajo el sino de la violencia y el maltrato diario lo saben. Se han hecho por decenas de siglos, se han echado la culpa y los hombres han perforado sus cerebros día tras día, haciéndoles creer a estas pobres mujeres que ellas son las culpables, que ellas causan la reacción violenta. Y menciona una palabreja utilizada por machos a lo largo del tiempo. Acción, reacción. No, mamacitas, cuando van a entender que tú puedes tener una explosión de cólera, que tú puedes gritar, puedes llorar, pero el maldito no te tiene que poner la mano encima. No te tiene que maltratar psicológicamente ni emocionalmente. Cuando eso pasa, ya tienes que huir, tienes que salir y tienes que dejar al pobre, este macho, cavernícola, chauvinista, narcisista, lo tienes que dejar de lado. ¿Cuándo van a entender? Cuando veo a las Greysys del mundo, algo dentro de mi estómago se hace un nudo, de verdad. Y me sale una furia interior que a veces la debo tener guardada. Pero me dan ganas, de verdad, de ponerles una ducha fría para que a ver si así reaccionan. Porque hoy, además, escuché algo que hasta ahora no me lo puedo creer. Porque entre la conductora y esta víctima entrevistada, la señora Greysi Ortega, pues dejaron entrever a buen entendedor pocas palabras y dieron tantas señales que lo que ha anunciado hoy Greysi es que estaría embarazada de su cuarto pobre bebé. Porque yo digo, si tú eres una mujer responsable, con todos los problemas, con golpeador al lado, porque tú no eres una ignorante, no naciste ayer, eres una joven de esta civilización moderna que lo tiene todos los conocimientos en redes sociales, por lo menos. Algo, un poquito de conocimientos. En esas circunstancias, ¿vas a querer traer a otro hijo al mundo cuando no tienes cómo criar y cómo cuidar a tres? De verdad, a mí hoy los pelos se me pusieron de punta. Pero mejor empecemos con cosas más amables antes de molestarnos, antes de ofenderlos. Y esta cosa, esto lo que cuento y esta cólera e ira e indignación que me da ver a una mujer así, va para todas aquellas que en sus casas están pasando lo mismo. Van para todas aquellas que son las Greysis en las vidas cotidianas. Van para todas ellas que andan justificando al imbécil que tienen al lado. No, es que yo lo provoqué. No, es que yo le di un empujón. No, es que yo lo abofeteé y él solo para defenderse fue que me golpeó un poquito. Así nomás. Y claro, y yo me caí y me hice daño. Por favor. Dios mío, yo no puedo tolerar, no sé, es algo que me pasa desde que era muy jovencita, no puedo tolerar a las mujeres débiles de carácter. No sé, no lo puedo. Pero en fin, sigamos. Mejor vayamos con Barbie. Ya no soporto a Barbie, todo el mundo habla de Barbie, estoy hasta acá de Barbie. Ay, un poco más me faltaba que los reporteros vengan hoy día vestidos de Barbie. Querían venir, te dije que no, te dije que no, no vayas a pintar, no vayas a pintar tu moto de rosa. Bueno, en fin, pero todas las que se creían Barbie se fueron, en Chollywood, claro, ¿no? Porque Alejandra Baigorria ya se creía la Margot Robbie, pero el vestido de Margot Robbie era, digamos, de otro material, no de cinco soles y tenía, pues era mucho más alto, no tan, es así, hasta abajo. Pero mejor, miremos, rajemos un poco. Como vieron, todos se disfrazaron, literalmente, porque algunas por lo menos parecían vestidas con naturalidad, pero otras quisieron parecerse a la Barbie. Yo de verdad, si a mí alguien me dice, Magali, vístete de Barbie, no sé, porque en mi época yo no tenía Barbies, no tenía plata para comprarme Barbies, con la justa me compraban una muñeca pelona. Entonces, entonces eso de que la Barbie con sus carteritas, con sus ropitas, sus zapatitos, la Barbie con el yate, la Barbie con el carro, esas cosas ya, yo de grandota ya, entonces ya no es que la Barbie, ¿no? Y ahora yo soy la Magali con carro, la Magali con carteritas, Magali con zapatitos, pero en mi época yo no jugaba con esas Barbies y si no, me compraban unas muñequitas de papel, no sé, las generacionales mías se acordarán, esas muñequitas de papel a la que te venían al costado con unos vestiditos de papel y tú le ponías encima y vestías a las muñequitas, modestamente pues, no había plata en mi casa, pero esas eran mis muñecas, así que las Barbies si me piden disfrazarme Barbie, podría, porque no sé cómo se visten, bueno, ellas se disfrazaron, ¿quién es esta chica que le queda súper bonito? Ese es, Anaíde Cárdenas, lindo su vestido, me encanta, me parece que le va súper bien, ay no, esta ya se puso tres, cuatro cosas, es que una ya se quieren parecer realmente muñecas y hay que entender que a veces no tenemos los cuerpos de muñecas, esa cinturita de la Barbie solo es de plástico, o sea, no, en carne y huesos no se puede, es bueno, ella se puso su collar de perro y se le ve espectacular, pero por lo menos menos alaracosa que otras, con menos bobos, con menos gasas, mucho más, claro, es la Barbie tatuada, pero es Barbie finalmente, y esta Barbie que parece que la abertura ya demasiado, le quedó chico el vestido de la Barbie, ¿no? No, el vestido que se puso la vaigordia era mucho más grande que ella, parece que le debieron de subir un poco la base, yo creo que quiso imitar a Margot Robbie en el estreno de la película, no sé si la vieron, tenía un vestido muy parecido, no, no, ese no es, no, ella tenía otro vestido parecido que usó en otra alfombra donde ella estaba, este no es Margot Robbie, pero ni siquiera la podemos confundir, bueno, en fin, bonita sus pasarelas, esas, las típicas pasarelas y las típicas, los típicos eventos donde, ay, no me gustó para nada su vestido, y no es que lo diga porque no me haya agradado para nada la forma en que miraba a mi reportera cuando le hacía preguntas, pero ese vestido me parece que tiene el corte demasiado arriba y ella teniendo un bonito cuerpo no sé qué hace, ocultándolo, con ese vestido así todo ancho que parece de embarazada, que además no le va porque ella es muy alta, ella puede darse el lujo de ponerse otras cosas, miren la mirada, ponle la, cuando le hacen la pregunta sobre Mario Har, sobre la burrada que cometió Mario Har hace unos días. Mario es muy capo, es una persona muy inteligente y créeme que no creo que cometa errores. Se volvió viral un tema donde dice el chanchazo por el tema de Maricarmen Marí. Sí, lo que pasa es que me estás hablando cosas de las que no estoy enterada, pero cuando me enteré de repente puedo responderte sobre eso. Claro, ahí sí, ahí sí es la que no sabe, no ve, claro, no te voy a creer que no ves a tu marido todos los días cuando es el ridículo, o sea, de hecho lo estás mirando, pero era que los ojos se le abrieron así y si de los ojos podría salir fuego, hace rato la reportera ya estaría quemada, incendiada. Sí, claro, se le abrieron los ojos y le cambia la expresión, ¿no? Ella quiere disimular y ser amable, pero no, a las brujas como nosotras nada se nos escapa, porque también sabemos que cuando tenemos ganas de comernos con los ojos a alguien, lo hacemos, ¿no? Y ella era como, pero tiene una miradita como, ¿qué me estás preguntando? ¿no? Antes no era así, era bien sencillita, le decían la guaralina, cuando le decían la guaralina, ¿te acuerdas? Le decían la guaralina porque se casó en un matrimonio bastante cuestionado, polémico, donde se puso en seria duda que el matrimonio fuera legal y le decían la guaralina, la prensa, en esa época no estaba haciendo prensa de espectáculo, entonces solo leía lo que los coleguitas graciosamente ponían en sus titulares. Después de algo fuerte, vamos a relajarnos un poco porque hubo el estreno del Circo Russell y ahí, por supuesto, en todo estreno, ellos no fueron a vestirse de rosado, así que, estaba medio Chollywood, pero lo raro del asunto es que encontramos al jugador Carlos Zambrano de una educación que estamos diciendo algo pasó, tenemos algún desfase lunar, Mercurio entró en Saturno, no sé, algo de eso, porque él, que además nos ha puesto demandas, que además siempre se expresa en los programas de espectáculo como si fuéramos la peor escoria de este mundo, resulta que estaba angelical declarando a los medios y diciéndonos con suma educación que respeta nuestro trabajo. Oiga, caballero, todos los circos ya abrieron sus puertas y andan presentando malabaristas, acróbatas, pero lo más importante, los payasos. Y no nos referimos precisamente a estos, sino a los que nos alegran el mundillo de Chollywood. A ver, ¿con quién arrancamos en este desfile de risas? ¡Claro! Tenemos que empezar con el rey de la carpa, mi tío Chibolín, que se puso unas chanclas que parecían estar en oferta y el glamour... Pues si hoy día ha bajado el nivel, ¿ah? No, no, no. Te voy a contar para que sepas y para que te eduques. Carolina Herrera. Ya. Carolina Herrera y sandalitas para viajar. Sí. Eso te iba a decir, ¿dónde está la Gucci? No, 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 no. Voy al aeropuerto ahorita, claro. Uno para el aeropuerto tiene que viajar con sandalias, mediecitas, para que no te estés sacando los zapatos en el aeropuerto. Aprende, aprende. Poco a poco, poco a poco. Hazme un favor, que sea la última vez, cuida tu trabajo, que te burle de mis sandalias. Te pido, por favor. Cuida tu trabajo. Ya, padrino, mejor entra al circo nomás que la función ya empezó y hemos sacado el Pokédex para identificar en lo oscurito algunas caritas conocidas. Por ahí estaba Carlita Tarazona con cara de haber visto al huevero. También estaba mi tío Jimmy Santi con un traje que le había pedido prestado a los dueños del circo, Rondón que parece extrañar su cocina, Alexandra Horler con su mariachi y las dos consumidoras de colágeno, Milena y Evelyn Vela. Pero mejor vayamos a chismear un poquito con la gentita. ¡Asú, qué raro! Zambrano declarando a la prensa del pueblo. Vamos a ver de qué marca es la franela. Carlos, ¿has hablado con Cueva de este tema, bueno, de indisciplina que se vio? No, eso ya pasó, hermano. Ya pasó un par de semanas, creo que se tocó, fueron muy duros la prensa, o sea, eso se ve en muchos lugares, pero como es Cristian Cueva, claro, es lo mismo, si pasara eso a mí, Zambrano iba a explotar muy fuerte, ¿no? Juegos de selección siempre se ven mucho más perjudicados. Fueron muy duros con él, o sea, por todos lados lo golpearon y no saben cómo se siente como persona, ¿no? Lamentablemente la prensa no se fija en eso, pero entiendo el trabajo de la mayoría de la prensa. Gracias, Kaiser, pero ahora nosotros no entendemos el trabajo de ustedes. En fin, hablando de Chamba, nos encontramos a la psicóloga Lizbeth Cueva, acompañada de la aboga Claudia Zumaeta. Sí, pues, las dos ahora andan en este programa donde defienden al hombre araña. ¿Consideras de repente que el primer programa fue un error? Mira, yo no soy productora, yo no soy estratega en ese sentido, soy psicóloga, eso creo que lo decide la producción, ¿no? Se dice mucho, ¿no? Se dice que ya dieron de alta en el canal, que los altos mandos ya han dicho que ya no me asigieron. No, no nos han dicho nada aún, es más, estamos en vivo ahorita. Si nos van a decir algo más adelante, bueno. Guerra avisada no mata gente, pero la que sí quiere matar a su ex es Evelyn Vela, porque dice que su ex mariachi no le quiere soltar el divorcio. Lo que pasa es que él ha sacado, ha ido seguro al consulado de Estados Unidos, a alguna corte de Estados Unidos, pero lo que creo que el señor no sabe es que ese papel no vale. Él se casó acá en Perú, no se casó en Estados Unidos. Desgraciadamente no estoy divorciada. ¿Pero va a demorar o no va a haber divorcio? Si le pago el pasaje, ahí seguro que viene. Y hay que hacer una pollada, algo, pues chico, ustedes, señora Magali, por favor. Lo celebramos en el set, de todas maneras, ahí voy a sacar sus mejores fotos para la piñata, para la torta, así que vamos con todo. Al menos ahora tienes a tu colágeno y no como el caso de mi chata Belén Esteves, que llegó solita al circo y dice estar buscando amor. Yo me apunto, Belencita. Estoy súper soltera, estoy súper soltera, sí, quiero ya... Habla como cantonia, por favor, de repente por ahí. Por favor, ¿quién? ¿Hay algún soltero por ahí? Hago mi casting, hago mi casting en vivo. No, sí quiero ya formar una familia, en realidad yo quiero formar una familia, pero es un proceso, la próxima persona que esté conmigo va a ser el padre de mis hijos. Ya fui, ya un montón de candidatos se me bajaron, se me bajaron. Y así fue que los amiguitos de Chollywood dijeron presente para este día circense y no nos queda dudas que mientras ellos vayan, las risas nunca, pero nunca faltarán. Ay, no puede ser que chibolín, chibolín, a Andrés Hurtado se le haya ocurrido escuelear a mi reportero y le haya dicho, oye, ¿por qué llegaste así? Entonces le dijo, hijito, es que así viajo, se estaba yendo de viaje. Qué roche, pensará el Andrés Hurtado, que acá todos no sabemos de que realmente la gente viaja en fachas cómodas, ¿no? Claro, por supuesto que él nos tuvo que enseñar que eso era Carolina Herrera, que también mi reportero le voy a poner a mirar un poco, le voy a regalar Vox, Bazaar, todas esas revistas, ya, le voy a mandar todos esos links para que comience a conocer los logos, logotipos de las marcas. Claro que también viaja, es que está de moda, pues esas chancletitas, están de moda, sí. Algunos las llevan a la playa, otras las ponen medias y se van así a comprar el pan también, ¿ah? Oye, pero me asombró ver ahí a la doctora Claudia Sumaeta, tan amiga de este programa que en tantos casos de mujeres nos ha ayudado, y a la psicóloga Lisbeth Cueva. Ellas dos formaban parte del nuevo programa en tu defensa de Latina. Ya, les preguntamos que si ya ella dice que todavía siguen haciendo programas, pero no, yo creo que ya lo saben, pero no quisieron decirnos, en todo caso, yo cumplo con la molestosa idea de comunicarles que su programa solo va hasta mañana. La tina se levanta este programa en tu defensa que no dio fuegos, ¿no? Pero bueno, mejor cambiemos, Belén, ay, Belén, Belén es la nueva, ya es la versión de Alejandra Baigorria. Belén ahora anda proclamando que necesita un marido, necesita casarse y quiere tener hijos, que el próximo que se aproxime a su vida será el padre de sus hijos, pero ya es un mensaje ya cancino, es como la Alejandra Baigorria, cada vez que se le acerca un hombre, ella ya le exige que le ponga el anillo, fecha de matrimonio y cuando tenemos un hijo, ¿no? Creo que por lo menos ya Alejandra se ha tranquilizado un rato, ha bajado el nivel de intensidad de pedirle matrimonio a todos los hombres que se le acercan, pero ahora nos queda en el mercado Belén. Y, Belén... Súper soltera, sí, sí. Quiero ya... La convocatoria, por favor, de repente por ahí... Por favor, ¿quién? ¿Hay algún soltero por ahí? Hago mi casting, hago mi casting en vivo. No, sí quiero ya formar una familia, en realidad yo quiero formar una familia, pero es un proceso, la próxima persona que esté conmigo va a ser el padre de mis hijos. Ya fui, ya un montón de candidatos se me bajaron, se me bajaron. Ya lo sabe ella, pobre. Oye, Evelyn está mal, Evelyn quiere divorciarse del hombre con el que se casó en estas dos bodas que hizo, y claro, después de que se enteró que él se divertía todas las semanas y luego al estilo Greicy, de defenderlo todo el tiempo, de pelearse con nosotros porque decía que cada mujer nueva con la que él se encontraba en una fiesta era amiga, la vecina, la sobrina, etcétera. Ahora no sabe cómo deshacerse del esposo. Lo que pasa es que él ha sacado, ha ido seguro al consulado de Estados Unidos, a alguna corte de Estados Unidos, pero lo que creo que el señor no sabe es que ese papel no vale. Él se casó acá en Perú, no se casó en Estados Unidos. Desgraciadamente no estoy divorciada. ¿Pero va a demorar o no va a haber divorcio? Si le pago el pasaje, ahí seguro que viene. Y hay que hacer una apoyada, algo, pues chico, ustedes, señora Magali, por favor. Lo celebramos en el C, de todas maneras, ahí voy a sacar sus mejores fotos para la piñata, para la torta, así que vamos con todo. Lo que te podemos decir es asesorarte con algún abogado que sepa de eso, porque él allá te ha mandado un papel, pero tienes que ver bien de qué es ese papel, porque él no va a venir, Evelyn, así le hagamos 50 apoyadas, él ya lo ha dicho públicamente, no quiere venir, lo ha dicho en sus redes sociales, él no quiere venir a Perú, él le asquea el Perú, él es tan nariz respingada que el Perú le hace ascos, entonces, ahora lo que tienes que hacer es más bien mandar tus papeles a través del consulado y el que vaya a firmar al consulado del sitio donde esté, no sé si está en Nueva York, si está en, no sé dónde vive, en Florida, no sabemos, eso es lo que tiene que hacer, creo, yo lo digo con mis pocos conocimientos legales que tengo, creo que es así, que tú mandas tus papeles allá, ya, no te hagas paltas, no necesitas hacer polladas, ahora sí, nos vamos un corte y cuando regresemos las últimas declaraciones de Grace, y ella siempre escoge, ahora que sabe que acá la cuestionaríamos, cuestionaríamos, escoge un programa como el de Lady Guillem, donde la tratan amablemente, donde la apapachan, donde no le hacen repreguntas, y ahí incluso, de la mano de la conductora, casi, casi, nos dio la noticia de que estaría embarazada de un cuarto hijo, además, no sólo eso, sino que ahora, ha contado todo un cuento sobre cómo habría ella agredido a Ítalo Villaseca, y que él, por defenderse, la habría empujado, vaya, vaya, vámonos, un corte, volvemos. Y ahora, antes de entrar al tema de Gracie, y a esta entrevista que dio hoy, bastante complaciente, por cierto, quiero presentarles lo que nosotros tenemos para ustedes, para dentro de muy poco. 11 famosos conviviendo las 24 horas del día, vigilados y grabados por más de 60 cámaras, una convivencia extrema donde habrá conflictos, chongos y confesiones, el retorno esperado, la casa de Magali. El retorno después de 12 años, el retorno de la casa de Magali, que tan largamente también nosotros le hemos esperado, este proyecto lo tenemos desde el año pasado, y bueno, como ustedes saben, somos una producción chihuán, misia, entonces nosotros no podemos, claro, no tenemos unos bolsillos grandes como para sacar el dinero, porque esto cuesta mucho dinero, es mucha inversión, pero la casa de Magali se ha hecho posible, se ha hecho realidad, yo tengo que agradecer el apoyo de mi canal y de los auspiciadores que nunca nos abandonan y la casa de Magali muy pronto, ah, no saben lo que va a ser, si las anteriores ya daban mucho que hablar, esta con toda la tecnología, 60 cámaras en acción en todos los ambientes de esta casa, la casa de Magali, próximamente, ah, ah, no saben las confesiones, ah, esas confesiones van a ser un antes y un después de la casa de Magali, desde los Estados Unidos, Juan Carlos Cuyoas, Juan Carlos, buenas noches, buenas noches, Magali, ¿has escuchado un poco lo que ha dicho tu hermana allá? Sí, sí lo estoy escuchando, porque ahorita voy a mostrar otra parte que todavía es mucho, mucho más grave y que yo estoy realmente asustada, asombrada, eh, no, pero no, no, tú que estás en Estados Unidos, los trabajadores sociales, cuando llegan, llegan realmente, claro, puede llamar el vecino, puede llamar cualquier persona, llegan y entran a tu casa y por supuesto que no se van a los cinco minutos, no saludan a los niños, le dan una palmada en la cabecita y se van. No, por lo menos son tres horas acá, empiezan a revisarlo, empiezan a interactuar con ellos, a preguntarles a ellos, los llevan a una parte para poder dialogar con ellos y después dialogan con uno, pero no se demoran cinco minutos, o sea, no, de pronto porque hay un hijo de Gracie y Gracie es conocida y entonces, ah, ah, bueno, claro, tú eres una celebridad acá en Estados Unidos, ya, claro, no, ni siquiera en el caso de las celebridades, han habido casos de peleas domésticas en casas de celebridades, de gente muy conocida que los han agarrado y los han llevado a la comisaría. No, pero Gracie no, porque Gracie es mucho, o sea, es entendible, o sea, me parece que... su historia, su historia de ella es convencida. ¿Tú qué sabes de ella? ¿Tú sabes algo de ella, de dónde está ella ahora? ¿Sigue, sigue viviendo en ese albergue que le dio el gobierno americano como refugiada o como ilegal? Sí, ese, ese, bueno, el periodo de ella creo que cumple en octubre o en septiembre, se cumple, pero no, no se le haga extraño de pronto por ella no querer porque pues, Gracie, como lo dije más de una vez, Gracie no le gusta trabajar, anda pendiente de sus 80 mil, 90 mil seguidores que no sé para qué los utiliza, pero ella vive, vive en esta, en esta historia de su mente y no se le haga extraño que de pronto se embarace o de pronto diga que está embarazada, porque eso es lo que ella está diciendo porque me llegaron unos audios, sino que la muchacha no quiere, no quiere que la saquemos al aire y como yo le dije no me interesa si ella quiere ser como el Cuy y si quiere seguir manteniendo hijos y si quiere seguir cuidándolo, pues allá ella, pero a ella se le olvida que en Estados Unidos para que un niño pueda pedir a sus padres es hasta los 21 años, o sea, tiene que esperar hasta los 21 para que el niño recién pida a sus padres, o sea, ella de pronto no se ha asesorado bien. Pero ella está diciendo, ella está diciendo porque te digo, porque la persona que le consiguió los pasajes tan generosamente y que ella perdió, nos ha contado que la sigue llamando para seguir insistiéndole en que le vuelva a comprar los pasajes, ¿por qué crees que ella quiere venir a Perú? ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Que quiere venir? No, mira, o sea, primero yo creo que vuelven a renacer las torres gemelas y ella vaya a dejar a Ítalo, eso es una mentira, o sea, eso no, nunca va a pasar eso. Pero de repente se quiere venir pues con todo Ítalo, ¿no? No creo, no creo porque, porque, bueno, han pasado muchas cosas, Magali, que la verdad es como yo le digo, o sea, yo quiero que, quiero un ratito, quiero que veamos la parte esta, esta parte donde ella da a entender junto con la conductora que están, ella está a la espera de poder anunciar un tema bonito, según, en palabras de la conductora, un tema bonito, que ella ya va a tener no solo tres hijos, sino que va a estar acompañada de algo hermoso, lo que todos podemos interpretar con que ella estaría diciendo que está embarazada, nos está dando señales de que estaría embarazada, lo cual a mí me parece realmente descabellado en la situación que se encuentra, teniendo y acusando al esposo de haberla golpeado, queriéndose venir desesperadamente a Perú, diciendo que viven en un cuartito, en un albergue del que ya va a cumplirse el tiempo y tienen que irse, ¿cómo a ellos dos, porque eso es cuestión de dos, se les ocurre traer un nuevo hijo al mundo? O sea, eso me parece de lo más irresponsable, pero espérate que vamos a poner esta parte de la declaración. O sea, más claro, ni el agua, de hecho que fuera de cámaras le ha contado alguna cosa que por supuesto le ha dicho que no lo diga a la conductora y la conductora no lo dice, pero lo han dejado entender entre las dos. O sea, es que eso para una mujer es muy hermoso, para toda mujer es hermoso, ¿qué cosa es más hermoso? O sea, no creo que me diga por la situación que tiene con Ítalo ahí, no creo que me diga por las condiciones en las que vive, ¿no? Ahora, ¿por qué te ríes? ¿Tú crees que está embarazada, podría estar embarazada, o tú crees que es un cuento que se acaba de inventar para lograr que la gente le tenga lástima? No, más bien, más bien que mi hermana Milena se cuide, más bien, porque puede echarle la culpa a mi hermana Milena, que por culpa de Milena ella perdió su isque bebé y por culpa de Milena perdió y entonces no se le haga extraño que ella funcione de esa manera y le diga que Milena hizo perder el bebé por su estado emocional o por las peleas. Más bien que mi hermana Milena, más bien vaya vaya mirando, porque por ese lado... ¿Tú crees que Greicy es capaz de elaborar algo tan maquiavélico, intrincado, terrible, donde puede involucrar a un neonato, un estado, digamos, que debería ser de felicidad, un estado tan delicado, ¿tú crees que todo lo cranearía en su cabecita para dejar mal parada a su hermana? Bueno, tú te ríes y esa es tu respuesta. Usted no conoce a Greicy, si fue capaz de decirle a una señora que era la que le iba a dañar la hoja de vida a mi hermana en Estados Unidos, que le iban a quitar la visa y se vendió por 30 dólares de la señora y le dijo que Greicy, que Greicy le dijo a la señora que ella había conocido a mi mamá a los nueve años. O sea, imagínate hasta dónde la capacidad por el dinero, por todas las cosas. o sea, ella no haya ni qué decir, pero más bien hoy, bueno, todavía no se ha terminado, hoy es 20 de julio, el día de la independencia de Colombia, más bien que mi hermana se vaya preparando y más bien, porque si no, le va a echar la culpa otra vez a Milena o de pronto nos manda toda la familia. Bueno, de verdad que es terrible, es terrible y ha dicho más cosas, el tiempo nos ha ganado, mañana continuaremos con esto porque me parece... Pero antes de terminar, antes de terminar, Magalli, ya, ya, un segundo, mire, antes de terminar, esto es un país, no es fácil, pero tampoco es difícil, pero el que quiere trabajar, trabaja y el que quiere guerriar la guerra. Y en todos lados, en todos lados, Juan Carlos, en todos lados, el que quiere trabajar realmente trabaja, el que quiere salir adelante, sale adelante. Nosotros tenemos que irnos a un corte. Nos vemos el día de mañana, los dejo con ATV Noticias como todas las noches. Bye, bye.